Hola a todos, familia, ¿cómo estáis? Hoy tenemos algo muy importante que contaros. A veces no nos paramos a pensarlo hasta que nos pasa de cerca o hasta que alguien nos lo cuente. El mayor problema al que se enfrentan muchos niños y niñas, sorprendentemente, no es el hambre, ni la falta de educación, ni la falta de atención médica. Es la violencia y les afecta a 1.700 millones de niños y niñas en todo el mundo. Queremos poner voz a todos esos niños y niñas que sufren violencia, desde el trabajo infantil, el abuso, el matrimonio infantil, el reclutamiento, niños soldados, niños que son vulnerables y que no tienen garantizados todos sus derechos. Actualmente, 300.000 niños y niñas están implicados como niños soldados en un conflicto armado en 20 países. Cada año, millones de niñas sufren amenazas y son obligadas a casarse. 1.200 millones de niños son privados de su libertad y de su infancia para realizar trabajos en contra de su voluntad. Mike, en el Congo, fue reclutado para matar a un grupo armado a los 11 años. Boyana, en Camboya, obligada a prostituirse a los 13 años. Shadid, con 9 años, a trabajar de noche en un vertedero en Pakistán. A Esther, en Kenia, con tan solo 13 años, la obligaron a casarse. Esto son solo algunos ejemplos, pero desgraciadamente hay millones y millones más. No nos podemos imaginar el sufrimiento de estos niños y niñas y de sus familias. Y nos duele pensar que ahora mismo, justo ahora mismo, mucha gente está siendo afectada por la violencia infantil. Nos unimos a la ONG World Vision y necesitamos que tú también lo hagas. Ahora vamos a contaros cómo podemos ayudarles. El día tiene 24 horas, pero solo necesitamos dos minutos para cambiarle la vida a tantos niños y niñas que están sufriendo esto. Con estas firmas pediremos a los gobiernos que creen leyes y sistemas de protección infantil para que velen por la seguridad y el bienestar de los niños y niñas. Que garanticen que aquellos que violan los derechos de los menores son castigados. Que se tenga en cuenta la voz de los niños y niñas en los procesos de decisiones nacionales e internacionales. Que se asigne el presupuesto para la ejecución de las leyes y sistemas de protección infantil. Ya somos más de 100.000 personas en la familia del rollito y necesitamos 100.000 firmas, o más, para proteger a tantos niños y niñas en el mundo. Queremos llenar los comentarios de este vídeo con el yo ya he firmado. Yo ya he firmado. Hoy, más que nunca, tenemos que ser una familia y ayudarles. Comparte este vídeo para que llegue a mucha más gente. Tu firma son solo dos minutos de tu tiempo. Y podremos conseguir grandes cambios para proteger a tantos niños y niñas del mundo. Vivir con miedo no debería de ser una opción para ellos.